La cara pintada, máscara pegada a la piel del asno, todo temido barro Espacio pequeño, el nuevo milenio, destila alegría, muerte, fantasía Ojos afilados, brisa el empedrado, los zapatos crujen, la tormenta huye Si el sol está tremendo, Parravichín insistiendo, a los pagos de Neuquén, me iré yo también Y hay que haré, que me pasará, sin madre computadora Sobreviviré, me aplastarán, las hormigas o las topadoras Estoy bien, o en proceso mental, el imperio de las emociones Tatuado de dudas, marca de la furia, del beso diamante Llega el caminante, el hueso en la frente, se hizo luz de repente Parece un cien pies, yéndose otra vez Ojos afilados, brisa el empedrado, los zapatos crujen, la tormenta huye El púmedo rastro, lento por si acaso, ya no insistiré, me iré yo también Pero hay que haré, que me pasará, sin madre computadora Sobreviviré, me aplastarán, las hormigas o las topadoras Estoy bien, o en proceso mental, el imperio de las emociones ¿Qué haré, qué haré, qué me pasará, sin madre computadora Sobreviviré, me aplastarán, las hormigas o las topadoras Estoy bien, o en proceso mental, el imperio de las emociones No, 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 no